No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Si una sombra besa en mi mirada No hagas caso, no le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Y así, así, bailar contigo Me hace olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo No, 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 no Y así, así, bailar contigo Y así, 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 estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Y así, así, bailar contigo Ya se olvidar penas de amor Y así, 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 estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Juntas tú y yo Gracias.